Acércate un poquito más para allá, una subidita, en medio, no, 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 no. ¿Qué? Están vecinos de la localidad que desde la madrugada del día miércoles, cuando empezaron a sentirse la tienda de Santana, fue cuando este poste pues cayó, dejando sin luz a gran parte de los colonos de esta localidad, quienes ya han reportado múltiples ocasiones que se cayó este poste y la Comisión Federal de Cristina no ha venido a darse sus vueltas. Y como usted bien puede percatarse en las imágenes, se ve pues un pequeño arroyo aquí en la calle. Se preguntará usted, ¿qué es este arroyo que se ve aquí? Pues verá usted, es el ácido de la batería del transformador que utiliza este poste de la Comisión Federal de Electricidad. De hecho aquí se ve este estanque, tiene un olor muy fuerte. Y si se dan cuenta subimos, ahí arriba se ve el poste de luz con transformador. No nos acercamos más por obvias y lógicas razones. Entonces, esperemos que no haya un cortocircuito en lo que estamos aquí realizando esta transmisión en vivo. Le recordamos que hay a Luis Hernández de la Comisión Ampliación Plan Libertador. Llevan ya varias horas los colonos de esta localidad sin suministro de energía eléctrica. Pues bien, estos son datos hasta el momento de los estragos que han ido dejando la condición Santana que se está presentando en esta región. Que se está presentando en todo el estado de Baja California y por supuesto también aquí en playas de Rosarito. Vean ustedes este es el poste y este va el transformador. Se ve un poquito picado. Ustedes ven los cables de alta tensión que también están ahí tirados. Si usted es un residente de esta colonia o nos está viendo a través de esta transmisión en vivo, le pedimos no camine por esta vialidad ya que es sumamente peligroso. Igual, si usted encuentra un poste en esta condición muy cerca de donde usted vive o por donde está circulando, hágalo con muchísima precaución o evite caminar por ahí pues para que no sufra una descarga eléctrica. No comprometa su salud ni su integridad física. Le volvemos a mostrar aquí se ve un poquito más clarito el pequeño río de ácido que regó la batería del transformador de este poste de luz. Mismo que se estanca en este lugar este líquido de color verde que parece líquido anticongelante de vehículo pero no lo es. Es el ácido, la batería del transformador y le repito tiene un olor bastante, bastante fuerte. Ya para finalizar, le comentamos que es la calle Luis Hernández, perdón, de la calle de ampliación Plan Libertador, una calle de un poste de luz junto a su transformador, quien ya dejó sin energía eléctrica a los colonos de la localidad que incluso no pueden salir de sus casas temiendo por su seguridad física ya que puede haber una descarga eléctrica que comprometa su buen estado de salud. Esos son los estragos que dejan la condición de menos. Informo para Canal de Noticias Rosarito, Luis González.